chicos chicos a ver espera voy a prender la luz no se ve bien nada no se ve nada chicos son las 3 de la mañana y pues chicos a papi y etson no le comenté nada de que íbamos a grabar bueno de que voy a grabar a las 3 de la mañana jugando tana de penalti a las 3 de la mañana y papi no se le espera esto así que chicos le voy a llamar a papi etson papi ahorita debe estar durmiendo debe estar soñando así que le voy a molestar chicos pero cuando venga le voy a tener una sorpresa le voy a hacer asustar a ver a ver a ver a ver si me contesta a veremos que sucede estoy un poco nervioso miren chicos como pueden ver no se enfoca esta son las 3 con 4 minutos ya ya me pasé no son las 3 pero igual le voy a llamar a papi etson a ver que dice vale vale a ver a ver si me contesta a ver a ver que dice hola quien habla hola te habla de la empresa de movistar y quiero decirte que te ganaste que te ganaste un celular un iphone 11 ya tengo 5 iphone 11 lo que es tu gracias como juro puede ser de mi que quieres oye 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 nos descubrieron bueno 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 papi etson a ver ahí papi etson son las 3 de la mañana ven ven vamos a grabar ven ay no jodas huevo un puto en izquierda me has avisado nada estoy durmiendo espera ven oye ya pues si no voy a venir te voy a echar agua ah no pues no me des con huevas cada vez 3 de la mañana me andes despertando huevo pero si sabes que te teniamos que grabar creo que te dije ah no no te dije no ya 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 no me has dicho cabrano ya espera ven o si no yo voy a venir con agua ya va a ser la ultima vez que me vas a despertar 3 de la mañana y que va a pasar que va a pasar que va a pasar que va a pasar mañana apago mis celulares ay apura ven apura ven te voy a ganar en fifa ya 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 ay 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 que profundo chicos como vieron se molestó un papi etson pero bueno bueno antes que venga papi etson rápido me voy a esconder y lo voy a hacer asustar es lo ultimo en bromas ahora si amigos entramos al cuarto de ramirin y es que no se ve nada ahora si aqui esta ramirin uy como es vamos a grabar parece mas despertar tan temprano uy ramirin de este chan que bueno bueno amigos al parecer ramirin no esta aqui esta es la luz porque no me veo nada ahora si se me hace raro de ver que ramirin no este aqui amigos porque el me ha llamado para jugar a las 3 de la mañana y mira que no hay vamos a llamarle a ver que que onda con ramirin no me jodas hijo de puta no 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 dejate de joder no 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 dejate de joder dejate de joder oye a ver 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 te vas a enojar no me has visto jeje 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 donde escondiba aqui atras aqui atras aqui atras aqui atras aquí atras a ver a ver a ver ahi visto no me jodas hijo de ya 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 me perdonas ¿Hace o no? ¡Eso! ¡Eso! No, hoy no sé para grabar Me he asustado bastante No creo que grabemos hoy día De verdad, estoy diferente A mí se me hace que eres marido Bueno, chicos, como vieron Son las 3 de la mañana A ver, a ver, no se me salió Muestra, muestra, muestra Mira, 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 chicos, ¿qué horas son? Uf, 3 Ya, ya, ya ha pasado un poquito 3 y 12 Así que chicos, papi, ¿estás de sueño? A ver, tiene más 3 de la mañana De sueño Ya, 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 pero papi, quiero decirte Que hoy no vamos a jugar fútbol sana Tampoco vamos a jugar Que se llama Fútbol 11 ¿Para qué me has llamado si no vamos a jugar nada? Vamos a jugar juegos de besos Apagar la luz de una vez ¿Cómo? ¿En serio? Ya Y ahora resulta que todos son locas Bueno, papi, eso quiero decirte Que vamos a hacer una tanda de penaltis A las 3 de la mañana A ver, ¿qué pasa a las 3 de la mañana? 3 de la mañana Como, como, como viste A las 3 de la mañana jugamos Fútbol Sala Y pues Se volvió loco, ¿no? Y pues ahora A ver, ¿qué tal nos pasa En tanda de penaltis? A ver, pues, ¿qué crees? A mí ya me pasó Ya me hiciste asustar Bueno, a mí todavía no, ¿no? Pero tal vez me puede pasar algo Nunca lo sabremos Bueno, entonces, papi, eso quiero decirte Que vamos a hacer una tanda de penaltis Y vos vas a representar a Colombia Y... ¿No te vas a poner de Colombia? No, no, no ¿Quieres que me ponga tanto frío? No, no, no Yo voy a representar, ¿sabes a quién? ¿A quién? A la selección de Inglaterra Ah, es porque te pareces inglés, ¿no? Claro, mira, mira, mira Los rasgos de inglés tiene Claro, me dices que me parezco a Kevin De Bruyne No Bueno, bueno, bueno Mentira, ¿me pareces a quién? A Harry Kane No, no, no Yo sé a qué te pareces ¿A quién? A Maguire O a Pickford, el portero A ver, chicos Like ahora mismo si se parece a Maguire Es que eres idéntico Puede ser, sí Bueno, bueno, bueno Me está chido que me parezca a Maguire Y vos, ¿a quién te pareces de la selección de Colombia? Yo me parezco a Maluma Pero ahora sí Si dices de la selección Me parezco a Maluma Maluma, baby ¿Maluma? Sí, en lo mujeriego Ah, ah Mentira, mentira, mentira A ver Yo me parezco, creo, a James, ¿no? ¿James? James Después de De que le han chocado un auto Después de las drogas No, yo decía James en su versión Pandillera ¿Sí o no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Bueno, bueno, bueno Entonces, mucho bla, bla, bla Vamos de una vez con esa tanda de penaltis Let's go Bueno, chicos Como pueden ver Estos son mis 11 representantes De la selección de Inglaterra Pero hay que escoger a 5 representantes Para la tanda de penaltis Obvio Bueno, de primera ¿Sabes quién va a ir? ¿Quién? Sterling ¿Ya? De segundo A ver, a ver, a ver ¿A quién lo ponemos? Yo pondría al niño maravilla Foden Foden Ah, sí, sí, sí Crack Exacto Y tercero Que vaya Harry Kane En el medio Ya, yo pondría ahí a Pope El portero Siendo vos Pone a Pope Ya voy a poner a Pope, ¿vale? Dale Voy a poner a Pope En tus sueños Y de cuarto, chicos Va a ir Sancho El Silpancho Yo no lo entiendo Y de quinto Rashford Y mira mi sexto Henderson Y séptimo Qualcomm Y tienes buenos jugadores Exacto Y mira mi portero Pope ¿Qué dijiste, boy? A ver, a ver Vamos a empezar nosotros Con los jugadores Ya casi retirados Falcaucito Pues me convocaron Especial para esta tarde De penaltis Allá va Radamel Falcao Ya Luego Jamesito que vaya Exacto El segundo El que se parece a ti Es mi gemelo, eh Like si James Se parece a mí No creo Ahí está Murriel Pero A ver, a ver Subí, subí ¡No! ¿Qué? Idéntico a Murriel Se mamó ¿Yo? Sí No Para mí que digas eso Es un honor ¿Qué? Como te decía De quinto Cuadradito Cuadrado Ay, para, para Cuadrado Se parece a vos Solo que tú eres un poco más feo No, cabrón Eso es pasarse de p*** El anzo De cuarto Veis Dubán Zapata Un crack De quinto Muriel Muriel Para mí Rastastastas Por si hay muerte súbita Jeremy Nahín Davinson Sánchez Tengo buenos jugadores Y mi porterazo Ospina Esto si es un verdadero portero No como Poppy Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos Bueno entonces Papi Edson Vamos de una vez Con esta Tanda de penaltis Pues de una vez Comencemos Colombia Versus Países Báceras Inglaterra Es que es Selecciones de quinta Yo no me acuerdo ¿Qué dijiste Voy? Bueno chicos Aquí tenemos A Sterling A ver A ver A ver A ver Bueno vamos Sterling Vamos Mira este golazo ¿Qué golazo? ¿Cuál? ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Cuál gol? Vale Ahí tenemos Al Tigre Juancao Atención Así es Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Finalmente yo le he dicho Mira este gol Mira este gol Se había querido copiar De mí ¿No? Pero Sabes ¿No? Bueno Los dos le hemos fallado Estúpido Papi Quiero decirte Que hay un castigo Por si acaso ¿Qué castigo? Castigo Sorpresa Así que no te voy a decir Así que tienes que Arrajarte Y yo también Tengo que Bueno Tengo que dar todo De mí Tengo que ganar Claro que sí Bueno Ahora es Foden Turno de Foden Mira este golazo Ok Mira este golazo Atención Vamos Vamos Ok 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 Bravo Este si es mi ídolo James Rodríguez Ok Izquierda Derecha Izquierda Derecha Oh Si Vamos Vamos Ok ok ¿Qué va a pasar con tu Jamesito? A veces pasas ¿Por qué crees no la han convocado Para esta Copa América? Vaya No encuentro fallas En su lógica Bueno chicos Ahora es turno De Harry Kane Mira este golazo Ahora sí Paniquita Dale Paniquita No voy a votar ¿Sí? No voy a votar Mira esa Paniquita Ay No la puedo creer Igual le he adivinado No sé Igual le he adivinado Ahora puedo creer Ahora sí Cuadradito Mira este golazo Mira mira Para mí es este golazo No la puedo creer No la puedo Ay que miedo Yo me voy ¿Qué ha pasado huevón? No sé Yo no he hecho nada Cada vez la misma huevada Se me hacen conexiones de luz No sé Todo el tiempo la misma Se apaga y me da miedo Por Dios tengo miedo A mí igual Igual Es que chicos Pasa eso Que a veces A veces Estos vuelven No sé ¿Qué pasa? A veces No Ya Vamos Tengo miedo Bueno ahora es de mi Sancho Vamos señores Mira este golazo Silpancho Silpancho Ay ¿Qué rayos es eso? Quería patear ese ya Por poquito Vale Vale Vamos Vamos Creo que vamos bien Vamos muy bien Bueno vamos Por favor Poppe Duban zapatita No me falles Duban Derecha Derecha No la puedo creer Es penaltis bien pateados Eso es verdad Y ahora si vamos Quien es Rashford Un crack del Manchester United Mirate golazo Mirad lo tapo espina Mirate golazo Más bien Ay 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 Estás jugando con fuego Panenquita Mira No esperaba esto ¿Y ustedes? Atención Vamos Muriel Poppe Muriel No la puedo creer Tomátela esa Bien pateadito papá Cielos Qué macizo Ahora ¿Es muerte súbita? Sí No Henderson Vamos Muerte súbita chicos Henderson Vamos Potenciao Ospina no me falles Ospina por favor Por favor Henderson Por favor Henderson Por favor Henderson Ospina Vamos Vamos que se puede Ay 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 Vamos que se puede Uff Chicos No 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 Yo con esto ya no puedo Espera Espera ¿Qué va a ser de las cosas ya? Fallas técnicas Espere por favor Yo con esto ya no puedo amigos A ver prende la luz O no prende la luz Espera a ver si prende Dale Prende Adabo 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 Ay Ay No Estoy bien Menso Atención Amigos Jerry Mina Vamos Jerry Vamos Pepo Digo papo Jerry Papo jajaja jajaja vamos walker uno de los cracks atención mira este golazo nooo bueno walker te estas pasando con las parejas vos porque? porque bueno, porque puede y porque es mejor que tu a ver que vas a hacer, que vas a hacer davinson sanchez vamos davinson pepo atención ya si no me vas a patear ay vamos no la puedes creer vamos 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 te he ganado no 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 es que 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 buena ese es mi portero pepo digo pope es que tenes que votarte al otro lado mira es que tu sabes como reacciona acaso no lo viste venir bueno chicos como vieron inglaterra ganó esta tanda de penaltis siiii bueno chicos espero que les haya gustado este video si es así ya saben revienten ese botón de likes papi son cuantos likes para que traigamos otro reto pero a las 3 de la mañana como mínimo 20.000 20.000 likes chicos y 3 no mames no me jodas huevón que es eso quien va a abrir 3 de la mañana a tocar huevón oye vamos a abrir no me jodas yo no voy a salir a mi se me hace que eres marica no espera puta va ay no jodas huevón ya 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 tengo miedo ya espera vamos a dormir yo me voy a mi cuarto no no yo me voy a mi cuarto oye espera no espera vos vas a salir a un cacho y vas a checar quien es no yo no voy a salir yo no voy a salir los vecinos deben ser chicos es que hemos gritado bastante a las 3 de la mañana osea aquí al lado hay casas hay todo pero debe de estar pensando que nos estamos peleando será eso o no se tal vez es el ayuwoki ayuwoki será no se bro es tu video tu sali porque tu tienes que dar explicaciones yo me voy a mi habitación tengo miedo Diego tengo miedo de verdad no enserio ay yo me voy oye Edson no eyes diremos ay 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 se mama oye chicos no olvides suscribirte a su canal de papi esto esta aqui en la descri driving no va a hacer mucha hueIK tal vez o si bueno chicos ahora si me despido no intrudes suscribirse a su canal de papi si quieren ver mas videos Vayan a suscribirse a su canal chicos Ahora si yo me despido 20.000 likes chicos ya saben Y traemos Otro jugando 3 de la mañana Lo que ustedes quieran O las 2 de la mañana Pero ahorita mismo vamos a ir a abrir la puerta Bueno el cementerio a las 2 de la mañana A mejor Bueno bueno ya vamos a ver chicos Así que yo me despido Chao Chao clans Yo igual Chao